Hace unos días, aquí en el canal, os comenté que tenía pendiente un vídeo en el que íbamos a repasar ciertas declaraciones de un trabajador en activo de Infinity War, es decir, un desarrollador actual de Call of Duty. Os hice un pequeño spoiler al final de un vídeo comentándoos que esta persona ha llegado a decir que ciertos problemas que ahora mismo Call of Duty tiene no son culpa suya de los desarrolladores, ni culpa de Activision que dan las órdenes, sino que son culpa tuya. O mía. Que son culpa nuestra. En esta entrevista, un trabajador de Infinity War ha llegado a afirmar que la culpa de ciertos problemas que ahora mismo Call of Duty tiene es por la comunidad, que no es por ellos. Así que entenderéis que esto se merezca un vídeo aparte, un vídeo dedicado en el cual vamos a repasar estas barbaridades. Os garantizo dos cosas. La primera de ellas, en cuanto más avance el vídeo, más vais a flipar, eso es seguro. Que no olvidéis, por favor, que todo lo que voy a deciros es en serio, ¿vale? No, no, no es una broma, no, no, no es fake. Es una entrevista real, de hecho, al medio de deserto, de cherto, como lo queráis llamar. Y en segundo lugar, os garantizo que si lleváis en Call of Duty muchos años o incluso habéis vivido la época dorada, al final de este vídeo os vais a poner un poquito tensos, ¿vale? Os vais a sulfurar. Si no queréis tensaros, por favor, abandonad este vídeo y estamos de vuelta mañana con más contenido. Te quedas, ¿no? Bueno, yo, yo he avisado. Vamos a empezar con algo suavecito, ¿vale? De esta entrevista. Vamos a empezar con una perlita que a mí en lo personal no me fastidia ni me enfada ni nada. De hecho, todo lo contrario, me hace bastante gracia porque, de verdad, por mucho que me esfuerce, yo lo siento, pero no me lo puedo creer. A ver si vosotros os creéis esta barbaridad con la que esta persona abre su entrevista. Habla de DMZ, ya sabéis, ese modo de juego que iba a ser una especie de Escape from Tarkov, pero que ha terminado siendo un play to win, simplemente. Esta persona ha soltado públicamente y se ha quedado tan ancha que DMZ, los primeros prototipos de este modo, llevan en desarrollo, desde antes de que se empezase, el desarrollo de Verdansk. Vamos un segundo a repasar las fechas, ¿vale? Verdansk sale en el año 2020. Es un contenido de DLC para el Call of Duty del año 2019, el Modern Warfare que hace reboot de la subsaga del Modern Warfare. Bien, el Modern Warfare del año 2019 empieza su desarrollo dos años antes, en torno al año 2017. Esta persona, este trabajador de Infinity War, acaba de soltar públicamente que DMZ lleva en desarrollo desde antes de eso. Es decir, que DMZ lleva en desarrollo desde el año 2016 o 2015. Esta persona acaba de soltar que DMZ es el producto, por lo tanto, con más desarrollo de toda la historia de Call of Duty. DMZ, un modo de juego el cual salió con las mecánicas de Warzone 1 pero peores, un modo de juego que salió sin terminar, un modo de juego que salió sin carácter propio, porque no se sabía si iba a tirar hacia el arcade, si iba a tirar hacia la simulación, no hacía ninguna de las dos cosas bien, pero tampoco ninguna mal. En fin, no se sabía muy bien que iba a ser. Que sale en beta y que el mapa es Almazra, que es el nuevo mapa de Warzone 2.0. Pero esta persona pretende que nos creamos que el producto con más tiempo de desarrollo de la historia de Call of Duty es DMZ. O sea, de verdad, prefiero pensar que esto es una broma, ¿vale? Que este tío se tira aquí el farol y ya está, porque como esto encima sea cierto, yo cojo ahora mismo, abro la puerta del barco y me tiro al agua y me bajo de este barco. O sea, DMZ, DMZ, que llevan desarrollo desde la época de Black Ops 3. ¿Estamos locos? Amigos, se nos está yendo la cabeza, ¿vale? DMZ, que llevan desarrollo 7 u 8 años y me lo tengo que creer. Una entrevista oficial, ¿eh? A un trabajador de Infinity War, tócate la gamba, ¿eh? O sea, el gambón, tócalo. Y prepárate, porque esto tan solo es para que veáis más o menos las barbaridades que esta persona es capaz de soltar. Vamos con la que realmente puede tensarte y te puede llegar a sulfurar un poquito, ¿bien? Eh, tiempo más tarde en esta entrevista se pueden hablar acerca de los mapas de Call of Duty. Sabéis que ahora mismo hay una problemática muy grande con los mapas multijugador de Call of Duty que quedan pena, ¿vale? O sea, son infumables la mayoría, no todos. Bien, comenta que van a venir mapas clásicos. Esto ya lo dije aquí en el canal en un vídeo hace unos cuantos días donde os avisé que fue aquí, en este apartado, donde soltó la perlita. Bueno, dos perlitas, de hecho. Confirma que se vienen mapas clásicos a Modern Warfare 2, lo cual está genial, pero... ¡Te la tira! ¡Nos la tira! Nos viene a decir, de forma textual, que, bueno, se están dando cuenta de que no es que los mapas estén mal, es que cuando sacan algo nuevo, la gente siempre dice que no le gusta. Pero que luego pasan un par de años y, bueno, por nostalgia, de repente eso sí que les empieza a gustar. Básicamente lo que nos dice es que es culpa nuestra porque no sabemos acostumbrarnos a algo nuevo. Que no sabemos acostumbrarnos a algo nuevo. Que la culpa de que los mapas, a día de hoy, sean la mayoría basura, no es culpa suya. No es culpa de la gente que los hace. Es culpa nuestra que no sabemos. ¡La nostalgia! Suelta la carta de la nostalgia para justificar las chapuzas que a día de hoy hacen, amigo, desarrollador de Infinity War. La nostalgia aquí no juega ningún papel. Porque, por ejemplo, si pensamos en un juego súper querido, como el Call of Duty Black Ops 2, no hace falta tener mucha memoria para darnos cuenta de que ahí había un mapa que era bastante malo. El de Aftermath. Y fíjese usted, caballero, han pasado muchísimos años desde Black Ops 2, el juego posiblemente más querido de la historia. Y a cualquiera que le preguntes a día de hoy sobre Aftermath, te va a decir, o al menos la gran mayoría, que ese mapa es malísimo. Porque, sorpresa, era malísimo en su día y es malísimo a día de hoy. Por mucha nostalgia que tengas, si algo es malo, caballero, es malo siempre. Vale, que, 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 que esta persona nos suelte por esa bocaza. Que el tema de los mapas es cosa nuestra, que no nos sabemos acostumbrar a lo nuevo. Hombre, sí, a lo mejor sí que nos cuesta acostumbrarnos a lo nuevo, amigo desarrollador de Infinity War. Sobre todo porque, si te vas al Call of Duty 4, que salió en el año 2007, vale, lo sacasteis con 16 mapas multijugador de lanzamiento. De los cuales, la gran mayoría estaban increíblemente bien. 16 mapas multijugador de lanzamiento en el año 2007. El Modern Warfare 2 ha sido lanzado en el año 2022 y salió con 10 mapas de lanzamiento. De los cuales, bastantes eran infumables, ok, o sea, y siguen siendo infumables. No, no es cuestión de nostalgia. Esto va a ser un desastre el día 1 de salida y cuando pasen dos años. Por favor, amigo de Infinity War, no cometa el error de tirar piedras a otro tejado. Eche un vistazo al suyo, lo tiene lleno de piedras. Amigo de Infinity War, ¿usted es consciente de que... Usted es consciente de que en el Modern Warfare 2 original del año 2009 fue lanzado también con 16 mapas multijugador. ¿Usted es consciente de que una década, bueno, más de una década más tarde, están ustedes sacando juegos de lanzamiento con un 40% menos de contenido en mapas, ¿verdad? Ya que tanto habla de los mapas. ¿Usted es consciente de que en el año 2010, en junio, tuvimos el último DLC del Modern Warfare 2 original? En ese momento, la cantidad total de mapas ascendió a un total de 26. 26 mapas multijugador, de los cuales reciclados eran 4 del COD 4. 22 mapas nuevos, 22 mapas originales. Había a esas alturas en el año 2010. 26 mapas totales. ¿Es usted consciente de cuántos mapas hay a día de hoy? ¿Incluso contando todos los reciclados? ¿Se ha parado a contarlo? Bueno, en una imagen vale más que mil palabras. Amigo desarrollador, no es cuestión de que haya nostalgia. No es cuestión de que no sepamos acostumbrarnos a algo nuevo. Es que si toda la vida he comido solomillo y ahora me pones basura en el plato, quizá me queje un poco, ¿vale? Pero no es porque no me sepa acostumbrar a otra comida. Ponme espaguetis, me van a encantar. Pero si me pones basura, quizá no sea el plato más agradable. Amigo desarrollador, le invito a que se dé una vuelta por la historia de Call of Duty y se dé una vuelta a echar un vistazo a lo que antes ustedes mismos hacían. A día de hoy, si se fija, amigo desarrollador, lo máximo a lo que puede aspirar es a intentar copiar, a intentar emular lo que en el pasado hacían. Fíjese usted, amigo desarrollador, que los tres mejores mapas que ahora mismo hay en el Modern Warfare 2, curiosamente, son tres mapas que ni siquiera son del Modern Warfare 2. Fíjese usted, amigo desarrollador, que el contenido que están sacando de mapas es nefasto. Eche un vistazo, juegue a su propio juego y viaje al Modern Warfare 2, viaje al COD 4, me da igual a cualquier juego del pasado y se da la cuenta que no es cuestión de nostalgia, es cuestión de diseño. Me parece una absoluta falta de respeto, amigo desarrollador, que usted públicamente suelte que la culpa es de la comunidad que no sabe acostumbrarse. Quizá nos cuesta acostumbrarnos a que se nos trate a día de hoy como se nos está tratando. Quizá el problema no sea cuestión de los mapas solamente, no sé si esto le ha dado por pensarlo. Quizá el mapa, perdón, quizá el problema, amigo desarrollador, sea que hace unos años se nos trataba como a una comunidad y a día de hoy se nos trata como a una cartera andante. No sé si recuerda que antes ustedes sacaban los juegos hechos desde el principio. A día de hoy pasan seis meses y estamos empezando a celebrar la comunidad que Warzone 2.0 esté medianamente empezando a funcionar. Seis meses más tarde, amigo desarrollador, eso no es nostalgia. Eso se llama cara dura. Soltar estas declaraciones según esta Call of Duty y hacer ver que la culpa es nuestra, de la comunidad, porque no sabemos adaptarnos a lo nuevo, es tener la cara muy dura. Quizá a la comunidad le esté costando mucho adaptarse al pay to win tan sucio que están haciendo ustedes en la tienda. Quizá la comunidad se esté cansando de las mentiras que nos sueltan mes tras mes. Quizá estemos un poco hartos de que se nos diga que tienen que sacar Warzone 2.0, hecho desde cero, porque no pueden poner las skins de Warzone 1 y luego no las encontremos en la tienda recicladas. Amigo desarrollador, quizá la gente se esté cansando de que se nos diga que no va a haber los problemas de bugs que había en Warzone 1 porque el código fuente es nuevo y desde el día 1 esté pasando lo mismo que en Warzone 1. Quizá, amigo desarrollador, la culpa no sea de la comunidad. Digo yo, eh, que me puedo equivocar, por supuesto, pero que usted públicamente haga estas declaraciones demuestra dos cosas. O bien que es usted un caradura de manual o, en segundo lugar, que no tiene ni la más remota idea de lo que a día de hoy ustedes están haciendo. Prefiero quedarme con la primera opción porque me asustaría mucho que los propios desarrolladores no tengáis ni idea del producto que estáis ofreciendo a vuestra comunidad. Y no es nostalgia que hace unos años sacasen Call of Duties con un 40% más de mapas. Eso no se llama nostalgia, eso son números, son matemáticas, es una realidad. O sea, compare usted el roaster del Modern Warfare 2 original de mapas con el roaster que tienen a día de hoy en el Modern Warfare 2 actual. Y tenga usted las narices de decir que es que es por nostalgia, que no sabemos adaptarnos a los mapas nuevos y que es nostalgia lo que sentimos. No, discúlpeme, es que lo que sacan a día de hoy es basura al lado de lo que en su día sacaban. Es más, ustedes mismos lo saben. Ustedes mismos intentan emular los momentos del pasado. Y fíjese qué curioso, amigo desarrollador, que con la tecnología, los recursos y el personal que a día de hoy tienen no son capaces de emular la sensación que en su día vivíamos en Call of Duty. Lo han intentado en muchas ocasiones, como por ejemplo en la campaña del Modern Warfare 2 de este año en ciertos momentos con ciertas misiones, no quiero hacer spoiler, pero es evidente de dónde se inspiraron. Y sorpresa, no es nostalgia. Viaje un momento al COD 4 de donde copiaron este momento y verá lo que se siente. No es por nostalgia, es porque sencillamente antes hacían las cosas mejor. No es que no nos acostumbremos a los mapas nuevos, es que cosas como estas no deberían de existir. Y aunque pasen los años, la comunidad de Call of Duty tiene la suficiente madurez para diferenciar lo que está bien de lo que está mal. Que usted suelte que es que nos basamos en la nostalgia, repito, eche un vistazo a mapas como este, por ejemplo, o mapas como este que pertenecen a juegos muy queridos por la comunidad, pero sorpresa, pasan los años y esos mapas siguen siendo malísimos por mucho que pase el tiempo. Así que, amigo desarrollador, quizá el problema no esté en la comunidad, quizá el problema no esté en nosotros, quizá el problema sea la actitud que ustedes tienen hacia el problema que ustedes mismos han creado. quizá el echar balones fuera sea el verdadero problema, quizá acusar a tu propia comunidad de no saber adaptarse a lo nuevo, quizá ese sea el problema. Y mientras sigan pensando que ese es el problema, el problema de verdad, créame que no se va a solucionar, porque el problema es suyo. Gracias, amigos, por escucharme. Ahora ya me dirijo a todos vosotros. Qué vergüenza, ¿vale? O sea, no puedo decir otra cosa. Me da vergüenza. Estas declaraciones no se han visto jamás. Este despotismo, esta chulería, en la vida nunca en Call of Duty se ha visto algo así. O sea, que estén las cosas como estén y todavía hagan declaraciones públicas diciendo que es la gente que no sabe acostumbrarse. O sea, es que tócate las narices, tío. Es bueno. La nueva era de Call of Duty. Nos engañan, se ríen en nuestra cara de nosotros y ahora nos achacan ciertos problemas de la saga también a nosotros. Que ellos no sepan hacer mapas a día de hoy es nuestro problema. No es que ellos hagan las cosas mal, no. Es que nosotros no sabemos adaptarnos a esa basura. Es tu culpa, no lo olvides. Cuando pienses que Kod va mal, es tu culpa, tío. Que no sabes adaptarte a juegos enrotos, a juegos incompletos, a pay to wins. Es tu culpa. No es suya. En fin, os dije que alguno se pondría un poco tenso y bueno, estoy seguro de que más de uno se ha tensado con estas palabras de este hombre que repito, son oficiales, son públicas y es una entrevista real. No es un fanfic, no es algo fake. En fin, poco más. Leo vuestra opinión en los comentarios y poco más, señores. Mi opinión es bastante clara. Así que nada más que añadir. Un abrazo y hasta mañana. Chao, chao. Chao. Chao, chao. 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 Chao, chao. Gracias.